Hola amigos, en este nuevo video les voy a explicar la multiplicación de un monomio por un monomio. Pero antes de empezar, no se les olvide suscribirse al canal, darle like al video y compartir. Bueno, para empezar, vamos a recordar un poco las partes de un término. Recordemos que un término está conformado por signo, coeficiente, variable y exponente. Entonces, la regla para multiplicar un monomio por un monomio es hacer primero la multiplicación de los signos. En este caso tenemos un menos por un más, da menos. Multiplicamos los coeficientes, 4 por 5, 20. Finalmente, identificamos que tenemos una sola variable y en este caso es la misma. Entonces es una multiplicación de potencias de igual base, en el cual dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Resolviendo la suma, me queda que la multiplicación de esos dos monomios es menos 20m a la 5. Bueno, ahora vamos a realizar la multiplicación de estos dos monomios. En particular, estos monomios tienen más de una variable. Cuando tienen más de una variable, la forma de hacer las multiplicaciones entre ellas es siguiendo un orden alfabético. Entonces vamos a empezar primero con la ley de los signos. Más por menos, menos. 3 por 9, 27. En orden alfabético, primero la A. A a la 2 más el 2, el otro monomio. En orden alfabético sigue la B. Pero aquí no tenemos B, entonces continuamos. La M, continuamos la X. El grado del primer monomio más el grado del segundo monomio. El siguiente paso a realizar es realizar las sumas de los exponentes. Tenemos menos 27A a la 4, B, M, X a la 5. Bueno, vamos con un tercer y último ejercicio en este video. Y en este caso vamos a incluir los coeficientes con números fraccionarios. El procedimiento es el mismo. Primero, la ley de los signos. Menos por más, menos. Multiplicamos los coeficientes. Dos tercios. Por tres quintos. Y realizamos las operaciones con las variables. En orden alfabético nuevamente. X a la 2 más 4. Por Y a la 3 más 1. En este caso podemos simplificar antes de hacer la multiplicación. Este 3 se me va con este 3. Y me quedaría menos 2 quintos por X a la 6 por Y a la 4. Bueno, entonces terminamos este video de la explicación de la multiplicación de un monomio por un monomio con tres ejercicios. No se les olvide comentar el video. Nos vemos en un próximo video donde explicaremos la multiplicación de un monomio por un polinomio. Se despide de ustedes. Diego Rigami.